Fue una de las mentes más brillantes del siglo XX, pero nunca sabremos hasta dónde habría llegado. El científico mexicano Jacobo Grimberg desapareció de manera misteriosa el 8 de diciembre de 1994. Dedicó toda su vida al estudio de la mente y descubrió teorías fantásticas que tenían que ver con el chamanismo, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía. Sus múltiples estudios llevaron a la teoría sintérgica. Es el estudio de la realidad desde una visión holográfica como en una matas. Sí, así como se entiende. Jacobo interpretó a través del estudio de chamanes como Pachita que la realidad era una interpretación del ser muy limitada. Su teoría sintérgica es una aproximación a un holográfico de energía que puede trasbotar en forma y en su percepción de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo llegó hasta esta teoría? Los periódicos de la época hablaban mucho de una chamana, Pachita, y como todo investigador le comió el interés por conocerla, tras muchas averiguaciones se encontró la que ella enigmática chamana. Pachita era la médica o la curadera o la chamán que curaba de una manera impresionante. Ella, con un cuchillo de cocina, cortaba y extraía el órgano afectado. Se los entregaba inclusive a una amiga mía que operaba, entre comillas, junto con ella todos los viernes aquí en México, en una forma totalmente gratuita. Y posteriormente, pues de alguna manera volvía a criar el órgano, lo introducía, con las manos cerraba y al cabo de dos o tres semanas la curación estaba totalmente hecha. El propio Jacobo Grimberg quedó impresionado cuando vio cómo operaba Pachita. Él llegó muy escéptico, con el asmo, inclusive darle el pelo al misterio de Pachita. Sin embargo, cuando llegó, se quedó impresionado de lo que vio y después de mucho tiempo, pues logró comprender que realmente hablando, pues hay una medicina psíquica, mucho, muy importante, que es producto de todo el chamanismo, chamanismo que él lo estudió perfectamente bien. Entonces, entonces Jacobo Grimberg escribió a fondo y escribió más de 150 libros basados en lo que vio y llegó a conclusiones poco imaginables. Nosotros tenemos una percepción de la realidad basada en nuestros sentimientos y nuestros sentidos, que crea una realidad cognitiva en la cual existimos. Jacobo dilucidó y expuso que esa realidad no es más que energía que se transforma y que se puede modular o recrear. Sus fantásticas investigaciones le convirtieron en un personaje incómodo. Era una mente que avizoraba demasiado. En diciembre de 1994 y en medio de una investigación, el famoso científico desapareció sin dejar ningún rastro. Tessy representaba una amenaza porque era un entendimiento de la realidad. Muy avanzado para su época y que de querer y de aprender cada uno de nosotros a transformar o transmitir esas energías o en lo lograbo en el que vivimos, seríamos capaces de lograr todo lo que quisiéramos. Algunas teorías señalan que pudo haber desaparecido por reinteligencias. Una de las principales cuestiones es que dicen que estaba tan adelantado en su tiempo que tanto la NASA como la CIA pues tenían mucho interés en que los conocimientos de él pues de alguna manera no se dispersaran y pudieran controlar toda esa información. Pero ahí no quedó el mito. Su mujer Teresa Mendoza también desapareció un año más tarde, en 1995. Nunca más se supo del paradero ni de Jacobo ni de Teresa. Sus desapariciones fueron un enigma. Jacobo era demasiado molesto. ¿Pero también Teresa? ¿Qué sabía Teresa para que también desapareciera? Digo, yo no, yo no estuve, este, yo no, yo no, yo estuve con él yo creo que 15 días o 20 días antes de que desapareciera, estuve con él y sí estaba preocupado. O sea, estaba, estaba como aturdido, no, no decía por qué mucho, pero, pero sí estaba, sí estaba un poco, estaba un poco raro. Este, vivía su, su, su pasión. O sea, todos los días estaba como apasionado en encontrar y en decir y en contar y era un apasionado de lo que le gustaba, de la mente, de la realidad, de la conciencia. Mucho más importante, de las dos casas, cuando fue la familia a investigar, habían desaparecido todos sus libros, todos sus apuntes, todos los discos duros de los ordenadores, toda la información. Esa es una clave. Primer punto. Segundo punto. O sea, si tenía pocos elementos la película, tiene ya el robo del archivo, que es el clásico. Hay mucho más. O sea, a mí prepararme este programa, esta conversación, me ha llevado a profundizar, a bajar, no hasta las cloacas, pero lo más cercano, porque bajar a las cloacas, al fondo, es peligroso, por dos factores muy distintos. Uno mexicano y otro norteamericano. Dos posibilidades, las dos fuentes. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a ir por el norteamericano. Yo decía, todo es más simple. Ha sido una cosa local, esta mujer, y ha sido una otra mujer. Todopoderosa, o sea, pensé, sospechas, que era la mujer con más poder, que ha tenido más poder político en México, y a la que tuve oportunidad de ver, de soslayo, cuando ella era una superfan de estos temas, cuando compartí, mucho tiempo antes de esto, en 1979, compartí un congreso en México, junto con Juan García Tienza, Juan Jovenítez, entre otros. Y tú sospechabas que yo era dama poderosa, que era... Te cuento que era otra mujer, era la que le había presentado a la curandera, bachita. Esta mujer, Margarita López Portillo, era la hermana del todopoderoso presidente José López Portillo. Era una familia que vivían en los pinos, y los pinos en una fortaleza, y era como un santuario. Es como el pardo aquí en Madrid, algo similar. Entonces, ¿qué ocurre? Ella le dijo, a raíz justamente de la publicación de ese libro que tienes tú ahí, muéstralo, en ese libro se menciona cómo le presentó Margarita a Pachita. A la curandera que se anaba. Cuando, primero, te cuento. Primero, él dice, asegura, que el hermano, que era el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtemoc, que poseía a Pachita y Pachita, dejaba la conciencia... Ciega. Ciega, pero empezaba a ver a partir de ese momento. Era ciega. Ahora, ¿qué ocurre? El hermanito, como llamaban a este personaje, le había advertido, tienes que dejar de mencionar todo el tema, porque si no, uno de los dos morirá, o Pachita o tú. Eso es lo que él dejó escrito. Segundo punto. Cuando él entrega el manuscrito de ese libro a Pachita, de repente le llaman de la residencia presidencial y encuentra en la mesa del despacho de Margarita la copia del libro. Y le dice, esto retírelo. Él no lo retira y lo publica en ese libro. ¿Era lo del mensaje del hermano...? No, no, el mensaje no. El que esta mujer era quien le había presentado a Pachita. No quería verse miscuido en esa historia. No, pero ¿qué ocurre? La publicación de la segunda edición de este libro, en la que yo tengo poco que ver, aunque fuera a la biblioteca año cero, sí tenía que ver en cuanto a que yo había apoyado que se publicara. Que fue brutal, con dos ediciones brutales, tanto en Argentina como en España. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que aquí ya no lo menciona, aquí lo ha retirado. Porque mi gran sospecha es, cuidado, mi gran sospecha es fecha de publicación. Este libro se publica muy meses antes de que desaparezca. ¿Quieres decirme que Jacobo... O sea, cuidado, yo sospeché. Jacobo Grimberg sospechaba que los altos poderes, sin mencionar, estaban... Porque ellos tenían miedo. Miedo había retirado. Ese miedo que recuerda a la hija. Pero cuidado, lo había retirado, pero fíjate qué coincidencia. O sea, publica este libro, todavía no ha llegado a México, pero obviamente ha llegado a quien tiene que llegar, porque fue masiva la edición. Y de repente, ahí desaparece. O sea, esa es una pista. Dejémosla ahí. Pista. Dejémosla ahí, ¿vale? Y la otra pista es Pía. Y después Gloria. Pero cuidado, la otra pista es la norteamericana, que yo le había dado como una fantasía. O sea, la posibilidad de que le hubieran hecho desaparecer para forzarlo a investigar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay dos pistas a ese respecto. Una antigua y otra reciente y brutal. Una, la antigua es que cuando la hija denuncia en un programa de televisión masivo la desaparición de su padre, muestra la foto, reciben muchas llamadas. Una llamada de un mexicano que vive en Boulder, Colorado, y que trabaja en una gasolinera. Y dice que unos clientes que conoce, que sabe que son de un laboratorio gubernamental, de alguna organización gubernamental, no vamos a mencionar. Igual un instituto famoso, no está claro si es la RAN Corporation o el FBI está por medio. De repente han parado a poner gasolina, como hacían siempre, viniendo de un aeródromo donde ellos aterrizaban en avionetas. Y que venían dos personas en el coche y las dos personas se parecían a Jacobo Greenberg y a su segunda esposa, Teresa. Que en el caso de ser ciertas hipótesis sería una controladora, que había pasado a controlarle. Yo digo, esto suena a raro. A leyenda Orbona, ¿no? Suena a raro, cuidado la novela. Pero resulta que aparecen luego, entre algunos documentos desclasificados del proyecto Stargate de la CIA de visión remota, dos extensos artículos de Jacobo Greenberg, que como muy lúcidamente vio Diego Marañón al examinarlos en conjunto, O sea, él, como ave de presa que baja directamente del halcón, dice, ¿por qué aparecen esos ahí? Y no otros artículos del mismo nivel o interés de grandes expertos. ¿Por qué? Porque sabemos, por otra pista que seguimos, que él estaba trabajando, hacía mucho tiempo, en un laboratorio norteamericano. Que aparecía, desaparecía, ya desde hacía tiempo. Y estaba trabajando, estaba investigando. Claro, todo eso.